Al asegurar que tiene la experiencia para ser el candidato a presidente municipal de Cortazar en el 2024, Alejandro Perea Castro, actual secretario del Ayuntamiento, indicó que el cambio de género fue un golpe fuerte que lo puso triste. La noche del lunes, en sesión extraordinaria, el Consejo Estatal del PAN definió en qué municipio será mujer la que representará al partido en las próximas elecciones para alcaldías y diputaciones federales y locales. En el caso de Cortazar, aprobaron que sea una mujer la próxima candidata. Quiero hacer patentes y una cierta tristeza porque no esperaba este golpe tan fuerte. Se ha trabajado, como ya lo dices, mucho para poder aspirar. Creo que tengo la experiencia necesaria para poder aspirar a un puesto de esta envergadura. Obviamente, reitero, con todo respeto, pero sí, mis aspiraciones eran muy claras. Yo sí quería ser el candidato a la presidencia del municipio de Cortazar, un municipio ya con 105 mil habitantes que no es fácil de gobernar. Perea Castro informó que están en pláticas con los representantes del PAN en el Estado para saber por qué se tomó esa decisión y conocer si es posible revertirla. Agregó que si al final el género queda en mujer, él se sumará al proyecto de quien sea la próxima candidata a presidenta municipal y apoyará como el buen militante que es. Soy respetuoso del partido y las decisiones que toma el partido las tengo que acatar porque soy un militante más y soy un miembro del partido desde hace 25 años y entonces yo no me voy a poner tampoco ni a hacer berrinche a que tenga que ser a fuerzas. Realmente la decisión ya la tomaron ellos, no sé si se puede rectificar o no, pero yo estoy disciplinado a lo que mi partido y se diga desde la dirigencia. ¿Evidentemente ustedes podrían platicar con el partido para ver alguna manera de revertirlo en cortazar y cambiar el género? Estamos en pláticas, estamos generando pláticas y reuniones para ver cuáles son las decisiones, la decisión por qué se tomó esta decisión. En caso de que se quede así como está ahorita una mujer, usted nos mencionaba ahorita que se alinearía y que se sumaría al proyecto, ¿es correcto? Es correcto, tendríamos que apoyar a la mujer que se decida en el partido y como un militante más yo tendré que abonar toda la fuerza y todo lo que tengo para poder generar que el municipio se siga conservando y que siga siendo parte de Acción Nacional. Por último, al preguntarle si en este momento el PAN en Cortazar tiene un prospecto femenino para esta candidatura, Alejandro Pérez indicó que hay mujeres en efervescencia dentro del partido quienes se pudieran consolidar para esta candidatura. Acción Nacional en Cortazar tiene en este momento una mujer, tiene una persona que pudiera sacar a flote y continuar con este proyecto? Tenemos liderazgos de mujeres ya un poco en efervescencia, vamos a decir, en crecimiento y quizás ahorita con esta oportunidad se pudiera consolidar ya un personaje más concreto que pueda abanderar esto. Creo que ahí sí nos tendremos que sumar con esta decisión. Si es mujer, cuente con todo el apoyo y que vamos a seguir en Acción Nacional. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.